Para la gestión 2018, en Bolivia se realizarán dos reuniones binacionales con Perú y Brasil. De una de ellas, la ciudad de Covijas será sede para este encuentro internacional, indicó el gobernador de Pandoo. El 2018 tenemos la presencia en una provincia de Bolivia, en Beni, en realidad la presencia del presidente Temer de Brasil, y posteriormente tenemos la presencia del presidente del Perú, aquí en Covijas, ¿no es cierto? Es histórico que yo conozca.